muy buenas gente bienvenidos nuevamente al canal esta vez voy a traerles un vídeo acerca de baterías y vamos a hacer un poco una comparativa entre estas dos en este caso la Ambition Coral de Ambition y la Rover R1 de Musotoku en principio estéticamente la R1 de Musotoku es un centímetro diría yo más larga que la que la Coral pero al mismo tiempo es también más más compacta entonces más o menos se equilibra en ese sentido luego en cuanto a materiales de construcción no me gusta mucho el acabado este de la parte de aluminio de la Ambition ya que quedan todos los dedos marcados ahí las huellas dactilares y demás que por más que bueno la batería la vamos a usar cubierta porque es una guarrada si no usas cubierta estás tocando botones ahí ensuciando todo o sea la idea es usar la cubierta pero igual no sé se me da que queda feo eso de este acabado así tan brilloso en cambio me encanta el acabado mate bueno en las máquinas en todo me encanta el acabado mate y en la en la Rover R1 la verdad que que se se pasaron queda queda excelente le da como no sé como apariencia y más más robusta más yo que sé parece un un arma de guerra y algo así la verdad que me gusta me gusta bastante aunque bueno también tenemos en la parte de adelante se notan un poco de las huellas y demás pero pero bueno no es en toda la en toda la batería como esta cosas importantes como la capacidad de batería por ejemplo la de Musotoku es de 1400 miliamperios pero la caja te trae dos o sea que serían 2800 y aunque quizás en una sesión larga de tatuajes vas a tener que cambiarla en el medio te lleva dos segundos cambiarlo o sea te llevan dos segundos y ya con las dos que te trae la la caja comprarla son 2800 miliamperios que un poco excede el nivel normal de las baterías y este tipo de batería la puedes comprar en cualquier lado o sea que si te querés comprar 10 para tener diez mil cuatrocientos miliamperios a tu disposición lo puedes hacer tranquilamente y bueno en cambio la la ambición tiene bueno en un lado indica dos mil cuatrocientos miliamperios y luego en una imagen que tienen ahí dice dos mil doscientos así que un poquito misleading no sé si creerle a la imagen si creerle al texto de la descripción debajo pero bueno voy a creerle a la imagen que dice dos mil doscientos no me voy a crear que tiene dos mil cuatrocientos y si en otro lado indica menos algo que tiene la la musotoku que no tiene la ambición es esta lectura que hace al principio y que luego cuando termina de hacer la lectura te saluda tipo un greeting ahí de dice hi y el nombre que le hayas preseteado ahí configurado así que eso es algo que me gusta mucho y no todavía no puedo superar de que la tengo me encanta que haga eso y y bueno en cuanto a pantalla por ejemplo esta es muy fácil de leer los números son muy muy brillosos ahí muy es muy fácil de leerse por más que tengas cubierta la batería y demás que obviamente la vas a tener cubierta pero digo por más cubierta que la tengas a eso me refiero lo vas a ver igual en cambio de esta de casualidad lo veo ahora con la con la luz está de frente y demás lo veo medio de casualidad es muy no sé si se llega a apreciar o no pero la pantalla está como muy muy apagada y no me imagino con la batería cubierta ya una o dos capas de film o el cubre cubre máquina lo que sea que le ponga ya no se va a ver nada pero bueno la idea de la idea de la comparación de este vídeo es hablar sobre la fiabilidad entre una y otra más que nada y en cuanto a la musotoku la batería al encender aparte de hacer el el reading ese que hace del estado de la batería y demás luego mientras está funcionando va haciendo un montón de lecturas sobre aparte aparte del estado de la batería la estabilidad del voltaje que está enviando a la a la máquina que sea siempre continuo que no tenga fluctuaciones ni bajada ni subida para que no afecte al motor de la máquina no sé si sean cuántas miles de lecturas por por minuto o por segundo es algo que estás pagando para no solamente tener una buena batería que te dure de una marca reconocida que te va a dar un buen una buena atención al cliente un buen servicio post venta y demás sino que también estás pagando para cuidar tu máquina porque si la batería no hace esa lectura no te envía siempre un voltaje lineal por así decirlo sin fluctuaciones y demás lo que va a pasar es que va a terminar arruinando el motor o vas a sentir seguramente les ha pasado en alguna máquina económica que hayan comprado de esas inalámbricas con batería ya incluidas que estás tatuando y se escucha como un o sea una subida y bajada y de la nada que quizás no estás ni moviendo la máquina y se escucha como un como es una ridicule lo que acabo de hacer pero es así o sea se escucha como el zumbido de la máquina y de repente sube y baja sin ningún sentido porque no estás casi ni tocándola y lo hace bueno esto la batería con las lecturas que hace y demás lo lo va a evitar aparte de eso la roger r1 te indica como ya hemos visto en el vídeo específico de la batería con unos puntos aquí abajo el nivel de consumo que está que está recibiendo la batería en cuanto a la máquina en cuanto al cartucho que estemos usando en cuanto al cartucho me refiero a la agrupación de agujas que tenga el cartucho la membrana que tiene el cartucho si es más blanda si es más dura hay muchas cosas que que van a afectar al consumo el voltaje millones de cosas van a afectar al consumo de la batería y aquí abajo te indica de uno a no sé cuántos puntos que es que se llena la barra cuánto está consumiendo entonces si tenés no sé un consumo de 8 puntos que te indique acá significa que se te va a quedar mucho más rápido la batería que con un consumo de 4 puntos o 5 puntos que sería más o menos según mi experiencia lo más o menos normal en cambio en ésta no tenés ningún indicador de nada lo único que te indica aquí abajo es el tiempo que está encendida la batería que en este caso son 4 minutos y bueno lo loco de todo esto vamos a decirle así es que aparte indicarte el voltaje que te dice ahí 8 volts debajo te indica la frecuencia ahora mismo está marcando 8 volts 91 hertz de frecuencia y para hacer esta voy a dejar esto al lado para hacer una prueba un poco más científica si se quiere vamos a a probar con lo siguiente esta es una máquina de otra marca llamada inclo son son las tres estas tres son las mismas máquinas o sea es exactamente la misma máquina pero lo único que cambia es la frecuencia del motor 9500 10500 y 12000 entonces según yo y el sentido común digo que los hertz que sería equivalente a las revoluciones por minuto debería debería variar ¿no? si en esta máquina en esta máquina me marca 100 hertz a 9500 revoluciones por minuto en esta debería marcarme más porque tiene 10500 revoluciones por minuto todo hablando del mismo voltaje ¿no? suponiendo que vamos a 8 volts son 100 hertz 8 volts en esta deberían ser más de 100 hertz 8 volts en esta deberían ser más todavía que lo de esta y lo de esta entonces vamos a hacer la prueba entonces vamos a hacer la prueba enciendo la máquina a 8 volts y me indica no sé si se llega a apreciar ahí 91 hertz la pausamos la pasamos a la de 10500 revoluciones por minuto obviamente la máquina se escucha más rápida porque está yendo más rápido a más revoluciones por minuto sigo estando en 8 volts pero la máquina va más rápido porque tiene un motor más rápido que esta pero raramente la frecuencia de la batería o sea la frecuencia que me indica la batería sigue siendo 91 hertz y en esta de 12000 revoluciones por minuto o sea cuando encienda esta máquina va a parecer que es un avión ¿eh? a 8 volts no sé si se llega a escuchar o no y si aparte se llega a ver pero sigue indicando 91 hertz según me lo han comentado y según lo entiendo yo también lo que han hecho es una tabla por así decirlo de un aproximado de cuántos volts equivalen a tantos hertz en este caso si enciendo la máquina sin sin ninguna batería sin ninguna máquina acoplada sin ningún cartucho que modifique también la lectura sin nada ya me está indicando que 8 volts son 91 hertz que 8.1 son 93 y así 9 volts son 111 hertz o sea siempre va a ser lo mismo con la máquina que le pongas con la marca de la máquina que le pongo o sea le podes poner una marca cualquiera una máquina cualquiera que siempre va a marcar lo mismo los 9 volts son 111 los 8 volts son 91 le pongas lo que le pongas no le pongas nada va a indicar siempre lo mismo lo cual no me parece correcto ya que o sea es una lectura una lectura romia una lectura que no tiene sentido o sea tiene información ahí que no te sirve de nada porque es lo mismo que te ponga ahí el indicador de los minutos que ahora me indica 6 minutos que te diga 150 o sea no tiene sentido no tiene sentido alguno lo mismo que en la página web acá que te dice que tiene 2200 y luego te dice abajo 2400 no termina de quedar claro pero bueno nada es un vídeo más que nada informativo no digo que esta sea la mejor batería del mundo pero si es la mejor que he probado no he probado otra mejor que esta en cuanto a calidad de construcción en cuanto a que tenga la batería reemplazable o sea no he visto otra que lo tenga no he visto otra que que te salude cuando cuando la encendes la verdad que a mi me parece la mejor batería al menos de la que he probado y esta no voy a decir que es la peor porque no lo es pero si que tiene esas cosas un poco un poco raras un poco misleading como que te dice una cosa pero es otra te miente en cuanto a los indicadores yo que sé es un poco para que tengan en cuenta esas cosas antes de de comprar y vean ustedes que le conviene que no que es lo que prefieren ustedes en cuanto a quizás gastar un poquito más de dinero o un poco menos yo que sé dando dando de baja o dejando de lado por así decir algunas cosas o si quieren gastar un poco más de dinero pero teniendo un poco más de de seguridad en cuanto a que va a cuidar tu máquina que no vas a tener esos problemas ya digo el servicio post venta y demás pero bueno quedan ustedes espero que les haya gustado el vídeo los veo en los comentarios y nos vemos a la próxima hasta luego y